¡Hola! ¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo capítulo de Paper Mario de Recaminquín. Ya nos queda poquito. Estamos aquí en la fuente del arcoiris. ¿Qué tenemos que pasar por aquí? O sea, tenemos que coger... Ve, ve con mucho cuidado Mario. No podrás abrir el menú ni... Yo tampoco podré ayudarte. No viene a salir del bolsillo por mucho que pulsa es X. Vale. ¡Hostia! Esto va a ser jodido, ¿eh? Vamos a cogerlo, que viene. Bueno, pues lo he dicho, que seguimos por aquí. Vamos a soportarnos, vamos a intentar sofregar vidas. Porque como nos caigamos, verás tú. ¡Ay, que casi me caigo! ¡Hostia! Ah, vale, que aquí estamos a salvo. Pues menos más. ¿Y aquí qué? ¿Qué no hay? Vamos a cogernos. Hostia, no para, ¿eh? Vale. Uf, se me está... Se me está encogiendo el culete, ¿eh? Hostia, qué suerte he tenido. Hostia, qué suerte he tenido. Qué suerte he tenido. Y además, de verdad, ¿eh? Fuente de arcoiris. Solo un poco más... Solo un poco más que me está reventando, tío. O sea, tengo el culo apretado. No me la juego. O sea, sé que está ahí, pero... ¡Guau! O sea, aquí está guardado. ¡Ay! Asunto resuelto. Solo falta llamar a Kamek. Vale. ¡Ah! Vale. No va a llamarme nunca Kamekito. Jeje. ¿Veis? Estaba lo cierto sobre lo de la tubería. No sé por qué el amo Bowser no me hace caso nunca. Vale, pues guardamos. Pues lo necesitábamos y lo necesitábamos antes. Fuente de arcoiris. Por fin. ¿Por dónde? ¿Dónde está? O sea... ¡Ah! Que está ahí abajo. ¡Coño! Un recorcho ahí. Bueno. ¿Será aquí la fuente secreta? ¿Qué lugar tan oscuro? Igual que la oscuridad forma parte del... Toque del secretismo. Ah. Igual que la oscuridad forma parte del toque del secretismo. Ah. Pues es el de la comba, ¿no? Que se empataba porque lo tiraba. Vamos, caballeros. Vamos, caballeros. Así sin más. Vamos, caballeros. Es la hora de... ¡Hala! No. Desafío Shigui. Desafío Shigui. Venga, a ver. Bienvenido. Este concurso hará reír y llorar a partes iguales. Ahora dará más emoción a raudales. Y con vosotros, haciendo las veces de ancitreo... El fabuloso e ilimitable Shigui presenta la verdad. Ni mi nombre tiene. Es decir, yo. Bonito brajita. Sin más dilación. Presentamos al concursante del día. Se trae Mario. Un gran beso para él. Punto a Elipia, Carmen, Poxy y nuestra estrella Mario. Comenzamos echando una ojeada al premio que puede llevarse hoy nuestro concursante. Si ganas el concurso, tendrá una invitación exclusiva para la fuente de Arcoidic. Alucinante. Dicho esto, ¿te atrae más con el desafío? Pues sí, ¿qué vamos a hacer? Estupendo. En ese caso, Kamek, si eres tan amable, procede a ocupar un lugar entre el público. Espero que lo consiga Mario. Bien, ahora dirigimos nuestra mirada a la pantalla. ¿Cómo? Tenemos cuatro categorías con tres niveles cada una. Lo que hace un total de doce complejos juegos. ¿De doce? El objetivo es ganar la invitación a la fuente de Arcoidic. Alcanzar los cien puntos. Uff. ¿Y cómo elegimos el juego cada vez? Alcanzar, claro. Para darle un toque extra de emoción. Y la sección comienza ya. Vale, esto es lo que los anillos mezcladores, carreras de secuencia, técnica ninja y cálculo en remojo. Vale, pues... Diez puntos. Bueno, parece un minijuego. A ver. Los anillos mezcladores. Pondrán a prueba tu memoria visual y tu dominio de los anillos. Mucha atención. Esta bonita estampa quedará irreconocible en una distanza. Irreconocible. Ah, vale. Para recomponer el número limitado de movimientos. Antes de seguir el tiempo, adelante. Vale, bien. Esto lo hemos hecho bien. Fue sencillo. Me he podido equivocar, ¿eh? Pero bien. Vamos a ver cómo está el marcado. Bueno, diez puntos. ¿Qué? 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 Tu puntuación total en este momento es de diez. Está un falta de noventa para ganar. Vale. Todo bien lo he terminado. ¿Otra vez? Carreras secuazas. La carrera secuazas te exigirá una gran atención visual. Y tener la memoria en forma. A ver. Aquí tenemos nuestros secuazas. Observa con atención y quédate con las posiciones al llegar a la meta. Vale. ¿Cómo lo hacemos? ¿Vamos a apuntarlo o qué? Así... Siendo folladillo. Venga. Vamos a apuntarlo. ¿Vale a ser donde tengo yo un poblillo? Vamos a apuntarlo. Una, dos, tres y cuatro. Vale, ya tenemos. Kupa. Shibui. Gomba. Y ninja. Uno, dos, tres. Uno, dos. ¡Ah, no! Uno, dos, tres. Cuatro. Vale. Uno, dos. Tres. Cuatro. Creo. Vamos. ¿Me habré equivocado? ¿Qué es de la carrera? Puesto uno. Manipula la vanilla y ponlo dentro de la casilla. Uno. El gomba. Todo listo así. Gomba. Vamos a comprobar el resultado. ¿Correcto? Sí y no. Buen golpe. Ah, pero solo el primero. Bueno, son diez puntos. Tampoco es tanto. Vamos a comprobar el marcador. Diez puntos. Yo no sé si es casualidad que me hayan tocado los... Yo no lo sé. Me faltan ochenta. Venga, va. Uf, qué pesado. Nada. Bueno, treinta por lo menos. Pero técnica ninja. Bien. En la primera técnica ninja... Comprobaremos que tal se te da seguir objetos con la vista. Pues fatal. Los ninja, vale. Lo mejoro uno o más ninja en el escenario. ¿Serás capaz de seguir su movimiento mientras está en el bulto? Pues no. Lo mejoro uno o más ninja en el escenario. Joder, macho. Ahí está. Terminal. Todo listo. Si no me equivoco, puedo equivocarme, eh. La suerte está echada. Ahora solo queda comprobar el resultado. ¿Será correcto? ¡Vamos! Bueno, nos queda uno de cincuenta. A ver, vamos a ver. ¿Vamos cómo está el marcador? Pues llevo cincuenta puntos. Me falta uno de cincuenta. Tu puntuación total en estos momentos es de cincuenta puntos. Aún te faltan cincuenta para ganar. Esto todavía no ha terminado. Pasemos a la siguiente prueba. Venga. Venga. Se ha comienzo ya, pero yo creo que... Tiene que ser... Sí, tiene que ser. Yo creo que hay este orden, sí o sí. Siempre va a ser así. El cálculo en remojo. Pondré la prueba de tu total memorístico y tu capacidad aritmética. Si necesito calcular, lo siento, pero... Esta prueba es bien sencilla. Solo tienes que contar cuántas gombas quedan dentro de la fuente al final. Ya. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Tres. Dos. Cuatro. Seis. 5, 8, 9, 10, 9, 9, 4, 13, 12, 15, 15, 12, 15, 17, 17. Pues no podemos fallar, haz cálculo cuánto combas quedaba, gira y desliza anillas para indicar la respuesta, coloca cifras y signos dentro de la franja azul para formar la operación matemática que dé ese resultado, vale, 17 hemos dicho, ¿no? 8, 8, y 4, 12, pues me falta un 3, 7 y 8, 15, no, 8 y 3, no, miércoles, no, 8 y 8, 16, coño. Y 1, 17, ya sí, ya sí. Mario, recuerda que debes rellenar con cifras y signos todos los espacios dentro de la franja azul para obtener la operación correcta. Sí. 8 más 8, si son 17, son 17, tío. No hay más, no hay más. Recuerda que ahora he llegado con cifras. He signos todos los espacios dentro de la franja azul, pero si está... ¿Cómo lo hago? Son 17, tío, me estoy calentando la cabeza. ¿Qué hago? 8 más 8... Ah, no, 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 vale, 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 vale. Hostia, ¿cómo lo hago? Pues 18 menos 1. Fuera. Ya está. Bueno, sí. Me he calentado mucho la cabeza. La soledad está echada, ahora solo queda comprar el resultado y será correcta tu respuesta. Buah, me he puesto nervioso y todo, ¿eh? Qué barbaridad. Qué barbaridad. Vamos, cómo está el marcador, ya está, tengo 100 puntos. Otro y 50 puntos, felicidades. Uf. Lo han logrado, han alcanzado los 100 puntos. Una buena por ganar el concurso. Sí, sí, el ganador. Vamos, hostia. Mira que además es como vuelve ahí del... Vuelve del público y si lleva torbelito también, oye. Te ha ganado el derecho a visitar la exclusiva fuente del alcohérico. Pero antes, te tenemos guardado una última sorpresa. Es el todo o nada. Todos los mejores concursantes son capaces de llegar hasta la prueba del todo o nada. Y lo mejor para ti es que te ofrece la oportunidad de obtener un espectacular premio extra. La verdad es que si te alcanzas, lo perderás todo. Y se acaba la partida. Joder, macho. Es demasiada presión. Si no te lo es capaz, puedes dejarlo y conformarte con visitar la fuente del alcohérico. ¿Qué razón de Maru? ¿Quieres poner a prueba de suerte? No. Si no lo haces... ¿Tú tendrás que volver a jugar desde el principio de oportunidad? ¿Quieres probar todo o nada? No quiero probar todo o nada. Otra vez y nada. Ya sabes que puedes llevarte en el estudio. Es que no quiero ridicarme ahora mismo. Y eso es entonces. La próxima vez te tenemos preparado un nuevo desafío para ti. Te esperamos. Venga. Y ya no te entretengo más. La fuente del alcohérico te guarda. Espero que disfrutes a dos veces de sus propiedades regeneradoras. Pero no he chapatado y pensado en ella. Venga. Desde arriba me parecía ver la fuente. Porque era un alcohérico, claro. O sea, cuando pasábamos por el paraíso. ¿Y aquí incluye nuestro programa? Veamos una última ovación al gran Mario. ¡Qué fenómeno! Nos vemos en la próxima edición. Repetid conmigo. Es la hora de... Desafío Shigui. Está gracioso. Hay que reconocerlo. Programa patrocinado por el paraíso. Y fíjate, mira. Desde arriba parecía que se veía. Y aquí estamos. No he tenido que operar. Volus iba a recuperar sus colores. Esta era entonces la fuente secreta. ¿Cuántos colorines tiene? Así es su pequeñeza. Y es justo lo que necesitamos para que recuperáis vuestro colorido. Piensa mañana en esta fuente especial hasta que me salgan arrugas en los pliegas. Me remojaré de día. Me remojaré de noche. Me remojaré a troche y noche. Venga. Métete. Bueno, eso porque ya he remojado bien el agua. Agachad la cabeza. Perdón. No lo decía en la segunda. Mojado el resto del cuerpo también. Claro. Tiene que recuperar todo el color que sea necesario. Lo sé, lo sé. Atentos. Que veréis lo bien que lo hago. Venga. El color invertido saldrá ahora. Bueno, me va a salir. Sí, ahí está. ¿Qué os parece? Yo vuelvo a estar como nuevo. Ha sido facilísimo. Qué pena que tardemos tanto en llegar aquí. Tardamos tanto en llegar aquí. ¿Qué te pasa, cama? ¿Se te ha metido alguien en el ojo? Ay, me ha ayudado tanto de que volváis a ser el mismo de siempre. No ha costado lo nuestro, pero por suerte hemos contado con la ayuda de Mario. Qué ganas tengo de volver a oír la voz de vuestro padre gritándome órdenes como siempre. Oh, por fin puedo verte bien. Qué monada con esos ojillos de botón. Esa cara tan redondita y esos morritos. Parecen un payasete. Oye, tú. Que mi cara está más arriba. ¿Qué? Estaban fijándose en el helicóptero este que lleva el busi. Eh, esto... Creo que me estaba fijando en el helicóptero de su pequeñeza, Olivia. Lo cual me da una idea. Helicóptero, eso. ¿Y si usáramos un vehículo volador para llegar hasta el rufián de la nube? Buena idea. Al fin podré pelearme con alguien. Además, los rayos a mí no me dan ningún miedo. En serio, ¿vamos ahora mismo o qué? No, ahora no. Me temo que le tendréis que contárselo vuestro ímpete un poco. ¿Cuál es el que Mario tiene que resolver primero algún asunto pendiente? ¿Y si volvemos mientras el castillo usa a través del baño de enjuague? Vamos a sacar todo esto y volvemos. Fuente de alcohidis. Ideal para que metí el baño. Vale. Baño de enjuague de accesorio central. Vale. Vamos a colocar esto por aquí. Vamos a sacar la... ¡Ah, no! ¿Otro café de esto? Vamos a verlo. ¿Qué es lo que está aquí? ¡Sanshigui! ¡Pastosa! ¡Hola, Mario! No hay nada. ¿Qué hay? ¿Te pongo un café? Solo... Totalmente normal. Café normal. Espero que lo hayáis disfrutado. El café instantáneo tiene su punto. ¿A que sí? ¿Ya está? ¡Menuda mi... ¡Epa! Bueno, pues lo dicho. Nos vamos. A la plaza central. Ah, ¿ya entonces...? Sí, sí podía. Bueno, pues nada, chicos. Espero que os haya gustado el capítulo de hoy. Que ha sido, para mí, bastante intenso. Porque no quería que me... Que me hicieran nada. O sea, porque... Que me matasen o algo, tío. Y pues tenés que volver a empezar desde el punto de guardado. Pues nada. No quería arriesgarme. Así que nada. Pues en el capítulo sí que vamos ahí a derrotar. A la acción de la nube, a las tijeras, a lo que haga falta. ¿De acuerdo? Así que nada. Espero que estéis bien. Y nos vemos en un próximo capítulo. Chao.